Yo no podría vivir sin el sonido de la música Nunca habría una aleluya, yo no sabría vivir ¿Cómo podría soñar si no cantara mi sueño? ¿Cómo podría cantar sin darle sones risueño? El sonido de la música, el sonido de la vida Cada nota, cada melodía ¿Cómo vivir sin la música? Nunca podría vivir sin música que me lleve A ese lugar que soñé, donde la música llueve Cada nota que me da vida cuando escribo mis canciones Cada nota me transporta a mi mundo de ilusiones ¿Cómo vivir sin el sonido de la música? El sonido de la música, el sonido de la vida Cada nota, cada melodía ¿Cómo vivir sin la música? Nunca podría vivir sin música que me lleve A ese lugar que soñé, donde la música llueve Cada nota que soñé, donde la música llueve Cada nota que me da vida cuando escribo mis canciones Cada nota que me da vida cuando escribo mis canciones Cada nota me transporta a mi mundo de ilusiones El sonido de la música, el sonido de la vida Es el sonido de la vida Cada nota, cada melodía ¿Cómo vivir sin la música? ¿Cómo vivir sin la música?